Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en la parroquia de Guambalito, en el cantón de Pelileo, en la segunda edición de Downhill Llano Grande. A continuación, los pormenores... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, 2, 3, 4 Uno 18 vamos a controlar voy a hacer lo que se ve control puede ¿Dónde estoy? ¡Qué bien! Acá ahorita la gana de la bicicleta ¿Avisarás pañal? Sí, sí Uhhh Lessvedo en español Les comento lo que pasa en el segundo partido De los grandes martes Olha a mis martes Queridos ven de más linear Calcular un Special Communications Y ahí en el salto de este chico Más la placa Por la cámara Con cámara este chico grabando todo Pástate y es un verdad y el alcalde, alcalde en su cover pack alcalde en su cover pack es la placa numero 27 no, que fue esto señores hasta el final el salto es espectacular y alcalde en su cover pack estos son los verdaderos campeones los verdaderos los verdaderos ganadores un aplauso para el equipo el salto es espectacular la placa, el salto es roto el salto es espectacular 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.